El Hostal Sariri se encuentra en Puno, a solo 500 metros de la plaza de armas de la ciudad, y ofrece un desayuno gratuito, una cafetería y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostal Sariri cuentan con televisión de pantalla plana, con canales por cable, cafetera y baño privado con ducha, secador de pelo y toallas. El Hostal Sariri dispone de recepción abierta a las 24 horas, salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. El establecimiento está situado a 600 metros de la catedral, a 400 metros del arco de Deusta y a 300 metros del parque Pino. Además, el Hostal Sariri se encuentra a 13,8 kilómetros del lago Titicaca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com